Hola amigos de youtube, aquí hay un otro video de metalhook attack, en este caso pues ya como vieron en el video vamos a hacer el mejor anul de yoshi waifu que la verdad es que ya tenía ratisimo que la tenía y no la quería porque quería a yuto ya no la quería y me salió y así ah fucking shit y para cual no la tengo en oro entonces este pues bueno antes de empezar quiero mandarle un saludo, un beso, un abrazo, lo que sea a Bahamut Blizzard, creo que si se pronuncia Blizzard porque él me ha estado ayudando con las miniaturas de los videos, esas miniaturas que ya ven que están bien sensual, las que tienen una mona china por ahí pues Bahamut me las hace entonces este de, osea me había olvidado mandarle un saludo, un beso, un agradecimiento bastante porque pues realmente no tengo la posibilidad de hacer eso entonces este, él me hizo el paro y pues bueno él me echa la mano entonces este de, él hace que se vean esas cosas preciosas allá pero pues bueno, vamos a lo que unimos y entonces este, desactivo todos los pinches filtros wey, se está alocando mi pinche teléfono aquí está Yoshi waifu, vamos a continuar primero tenemos acá, este, me salió la unidad completa y aparte 80 piezas y yo decía, es neta wey osea justo cuando no la quería wey me salió pero pues bueno este que se lo va a hacer ya la tengo y pues es lo que quería entonces pues vamos a continuar no sé, la verdad es que ya tenía rato que lo iba a hacer este video pero me apendejé jugando, estaba jugando Gears, de hecho estoy jugando todavía entonces dije voy a hacer una pausa así rapidísima wey para hacer el pinche video si no me voy a apendejar y no lo voy a hacer pero pues bueno y aparte se me iba a olvidar lo de Bahamut pero bueno, este, ya, 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 ya lo hice entonces esto está bien ya, em ¿cómo se llama? ya se me olvidó que iba a hacer que iba a decir veo que a muchos no les gustó la serie de Fire Emblem entonces pues no lo voy a subir pero si quieren este bueno, tal vez se lo siga subiendo aunque pues poca gente lo vea la verdad es que no tiene nada de reproducciones y pues igual me gusta subirle el contenido que la gente quiere pero pues igual yo quiero subir un poco de contenido que me gusta a mí el juego se me hizo un poco entretenido entonces este, ahorita como voy empezando tal vez este, si lo siga jugando y pues bueno creo que es especial cambio vamos a verlo de todos modos a ver que hay corto alcance no, no cambia espero estarme escuchando wey porque pues la verdad es que no tengo puestos los audífonos pero si, si que está al tope el pinche música su primera habilidad es reforzar la armadura el HP aumenta en 10% ay, me está mandando mensajes wey ¿cuántos mensajes tengo? miren wey 254 o sea, de verdad que no he pelado mi teléfono para nada wey todo el pinche rato me lo pasé jugando y como tengo unos amigos con los que juego ahora si que estábamos jugando ya aferradísimos y me estoy hecho unas partidas wey bien vergas pero bueno su segunda habilidad es aumento de la potencia de todos los ataques un 20% aunque el número de momento no implica nada porque pues está a nivel 1 pero pues bueno este luego la gente dice ¿por qué no dices el porcentaje? hay ayuda esa es de Aztec, no es cierto su tercera habilidad es ataque de fuerza cuando un ataque de corto alcanza cierta hay una probabilidad de 10% de que el enemigo sea golpeado y se mueva hacia atrás tengo tapada la nariz wey y más que me acabo de comer una pinche paleta de pepino que picaba como su puta madre pero bueno vamos a poner vamos a continuar a ponerle esto a ponerle unos pequeños stats y su cuarta y última habilidad es Mijingakure Mijingakure escribo el ataque del adversario con una probabilidad de 10% ataque dura durante la evasión ok vamos a ver entonces si queda plata a nivel 50 con sus 4 habilidades sin mejorar entonces pues ya sabemos lo vamos a mejorar aunque pues ya no me queda dinero wey todo me lo gasto en la pinche shop wey que comprando items que comprando las piezas wey pero bueno igual este de veo que a la gente le gustan los gameplays de MSD pero pues bueno y hoy si la verdad no creo dormir porque tengo que echarle el paro a mi cuate con su evento de Brain Robot a ver si no me duermo no se me olvida osea es super seguro que no voy a rankear hoy tampoco ya van como pinches 5 días wey que no rankeo 4 creo que 4 vamos a continuar antes de que llegue gente porque si no se me va a complicar un pedo esta madre entonces no voy a poder grabar pero pues bueno este vamos a subirle a 30 todo mi pinche baro se va wey yo no tengo baro wey andan diciendo esas mamadas de que la contraseña y que no se que wey que este que el otro wey de que saquen sus contraseñas porque no se que tu mama wey y también que ya andan afirmando de que no wey que nada mas va a haber evento hasta el 15 de marzo wey a la verga wey me cae a la madre wey porque siempre empiezan con sus mamadas de especulaciones wey y una especulación se vuelve una afirmación y todo asi de wey que pedo wey no digan cosas asi sin sentido wey han hecho un putera de mamadas del pinche juego que no han pasado wey y de verdad que no mames wey la pinche gente nada mas se lo cree wey ya andan de pinches resentidos quejándose con SNK pero bueno todos modos ya tengo un putero de munición que ya se me olvida hasta cuanto tengo pero pues bueno su primera habilidad dice reforzar armador el HP aumenta en 34.5% su segunda habilidad es reforzar armas aumenta la potencia de todos los ataques un 69% gracias señor por hablar ataque de fuerza con un ataque de corto alcanza cierta hay una probabilidad de 34.5 de que el enemigo sea golpeado y se mueva hacia atrás y mi jingakure dice esquiva el ataque de la adversidad con una probabilidad de 34.5 ataque durante la evasión entonces así queda la pinche vieja wey a nivel 4 con sus pinches stats wey a full wey en plata voy a apurar wey para cuando sea el pinche teléfono wey así queda en oro la mamu pues bueno vamos a ver si el chimio dice ataque estándar ataque ataque especial colisión en cadena es la instructora de artes maséreas del ejército total de maíz Yoshino ha dominado con las técnicas secretas de ninjutsu de japoneses y sus habilidades en el combate que son monstruosas Yoshino es la única persona que puede manipular con tanta facilidad los prototipos según dragon up Yoshino es la persona número uno que no quiere enfrentarse pues bueno la opinión de la unidad según mi punto de vista es que es buena ya le quitaron mucho ya la merefieron bastante la verdad es que era bien perrona antes wey pero ya ahorita ya no lo es tanto pero creo que si te sirve un poquito para tanquear la partida porque está bien perrona su pinche martillo pero pues bueno espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente ocasión chavos porque ya me tengo que nooo